¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos intentando hacer algo nuevo en un video mostrando acá algunos de los pequeños lugares que vamos a visitarnos como pueden ver tenemos ahí un poco lo que es la ciudad de Edmonton pues ahora que estamos entrando en el asunto del verano pues estamos teniendo una mejor vista de la naturaleza ahí pueden observar el río que está aquí estamos nosotros acá, pues hay diferentes puentes aquí para poder conectar de un lado a otro en este río y pues la mayoría de personas reciben este lugar por estos tiempos para poder disfrutar el calorcito, el sol que tanto hace falta porque normalmente hay río, mucha nieve entonces pues se vienen a disfrutar estos lugares que la verdad son bien agradables el clima está súper agradable porque a pesar de que hay sol pues siempre hay un airecito ahí un poco frío y pues aquí para mostrarles un poco esta pequeña experiencia este pequeño viaje que tenemos para acá ahí pueden ver lo que son algunos edificios del centro de la ciudad de Edmonton la mayoría son hoteles por acá a la derecha y pues la mayoría de lugares acá hay muchos hoteles hay diferentes tiendas así que pues una gran variedad así que pues vamos a continuar y a ver que nos encontramos gracias 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 Pues vamos a seguir dando acá lo que viene siendo la vuelta, como coloquialmente lo llamamos. Entonces, pues aquí tenemos una cantidad bastante considerada de grados, que realmente se necesita una buena intención de querer hacer ejercicio, porque si no, vamos a fallar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta en estos lugares, de que tenemos que traer probablemente suficiente agua para poder hidratarnos, porque requiere bastantes cosas físicas muchas veces. Caminar en largas zonas, como pues en algún momento les voy a estar enseñando por el lado de allá. Lo que son estas gradas también, que pues la verdad que son bastantes. No en todos lados hay gradas, únicamente, pero pues en este caso, acá donde estamos, las hay. Como pueden ver, aquí pasa una pequeña ruta de autos. Tenemos acá lo que viene siendo la calle que estábamos viendo por acá. Seguidamente, pues tenemos por allá una pasarela. Bueno, las personas se movilizan por medio de ella para poder llegar a la parte de arriba, lo que viene siendo la parte de las calles principales ahí, para evitar caminar. Bueno, si andamos caminando sería la mejor opción. Entonces, ahí podemos observar esto, que realmente es una belleza. Es una belleza de la naturaleza, una belleza artística. Vamos a continuar a ver qué nos encontramos en el camino. ¡Gracias! 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 Este parque precioso que estamos viendo acá, como podemos ver contiene lo que es mucha naturaleza, los carrillos, de belleza a todos alrededor y pues la vista incomparable que tenemos acá es algo de lo que más se puede valorar, de lo que más se puede disfrutar, claramente podemos venir a tomarnos unas fotos, podemos, hay muchas personas que vienen y pues traen sus lanchas, traen sus canoas y pues disfrutan aquí un pequeño momento en el río, otras personas traen sus bicicletas, algunos traen sus patines, sus monopatines, las patinetas, lo que se les puede ocurrir realmente es un lugar muy llamativo, muy apto para cualquier deporte, para poder venir a disfrutar un poco este pequeño tiempo de verano que la verdad hay que disfrutarlo al máximo en estos lugares porque gran parte del tiempo, de los 12 meses del año se pasa pues muy frío, con nieve, entonces es un momento para poder disfrutar, así que pues venimos a dar una vuelta por acá, a mostrar un poco de este pequeño lugar que es muy bonito, así que pues bueno vamos a continuar, hasta que nos cansemos o hasta que, no sé, dejemos de grabar, así que nos vamos. ¡Gracias! 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 Bueno acá estamos en un pequeño lugar, lo que son los invernaderos piramerales, que podemos verlos allá en el fondo están al otro lado del río así que olvidamos traer nuestro barco vamos a continuar y por acá nos vamos a encontrar con algo que me ha llamado mucho la atención y es que es como un pequeño parque digamos enfocado en la cultura china aquí en canadá la verdad es que hay mucha mucha cultura china hay muchas personas de Tailandia, Filipinas, Corea así que pues vamos a ir a echar un vistazo y pues ahorita les vamos a mostrar un poquito más y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.